El Evangelio del día de hoy está tomado de San Lucas en el capítulo séptimo y el énfasis quisiera que en esta ocasión estuviera en el verbo ver. Lo que nos cuenta el pasaje es una escena absolutamente conmovedora, muy propia para las reflexiones de este año de la misericordia. Una mujer viuda que tiene un solo hijo lo tiene que ir a enterrar, el muchacho ha muerto. Como lo dice hermosamente un himno de la liturgia de las horas, ese espectáculo tan triste de una mujer viuda que tiene que enterrar a su único hijo es lo que se puede llamar muy bien la caravana de la muerte. Y eso es lo que ven los ojos de Cristo. Y eso es lo que ven los discípulos de Cristo. Antes de continuar, yo quisiera que por un momento, que en un instante de pausa, cayéramos en cuenta de cuántas mujeres han vivido dramas semejantes. Pensemos en cuántas mujeres, por falta de los centros de salud, por falta de buenos hospitales, por falta de medicamentos oportunos o por otras razones, han tenido que entregar a la muerte lo que era un fruto de vida, es decir, a sus propios hijos. Más doloroso todavía, el caso de aquellas mujeres que tienen que contar entre los muertos a hijos que murieron atravesados por la violencia de enemigos. Es la situación de un país en guerra. Es la situación de la violencia que se ha vivido, por ejemplo, en nuestro propio país, aquí en Colombia. Aquí se habla de la viuda de Nain, porque Nain fue la pequeña población donde esta escena se presentó. Pero preguntémonos cuántas viudas y cuántas mamás, por ejemplo en Colombia, igual podríamos decir en México, en El Salvador o en otros sitios, cuántas mujeres han tenido que enterrar así a sus hijos. Hijos muertos en un combate absurdo, por ejemplo, un combate de la guerrilla o un combate de los paramilitares. Y para esas mujeres, pregunto yo, ¿ha habido ojos como los de Cristo? Esas mujeres han podido encontrar una voz robusta, bella y sobre todo santa y poderosa que les devuelva la oportunidad de abrazar a sus seres queridos. Muchas de ellas no han tenido nunca esa oportunidad. Y hay algo que tiene que conmovernos más. Muchas de ellas ni siquiera saben si sus hijos viven o no, porque están desaparecidos. Yo conocí de cerca el caso de una mujer que tuvo un hijo en el ejército. Su hijo pertenecía a las fuerzas militares aquí en Colombia. En alguna emboscada o lo que sea, desapareció el hijo. Yo conocí esta historia hace algo así como unos 18 años. Tuvieron que pasar 15 años, 15 años, para que unas pruebas de laboratorio, después de unos informes, de informes, de informes, pudieran decir en dónde estaba el cadáver de ese desaparecido. Es decir, que esta mujer no solamente tuvo la privación de la presencia de su hijo, ni siquiera tuvo un lugar donde llorar su ausencia. Esto tiene que movernos. Es decir, la mirada de Cristo que detiene su rumbo, que cambia su plan, que se deja interpelar por el dolor. Esto tiene que tocarnos a nosotros. Nosotros no podemos seguir de largo, no podemos pasar de largo frente a tantas mujeres y tantos hombres que están pasando por esta clase de experiencias. Cristo nos está enseñando en el Evangelio de hoy. Hay que detenerse, hay que tener una mirada diferente, hay que contemplar y hay que descubrir ese dolor hasta que ese dolor haga brotar de nosotros fuentes de amor, fuentes de misericordia, fuentes de reconciliación. Pidamos al Señor que la mirada de Cristo caiga también sobre nosotros y que sus ojos benditos nos enseñen a mirar el mundo de otra manera.